De vuelta, bienvenida a todos y a todos, tenemos con nosotros a los doctores Sergio Carrera y el doctor Julio Santaella, quienes harán unas palabras de inauguración. I'll start my welcome remarks in Spanish and then I'll switch to English. En particular, doy la bienvenida a Sergio Carrera Rivapalacio, me da mucho gusto que nos acompañe, él es el director ejecutivo de Infotec. Gracias a todos ustedes por estar presentes en este seminario. There's no doubt that internet has changed the world, it has changed many lives. I still remember my years when I started to work, my professional activities. In the beginning, of course, being a late baby boomer or early, what's the next generation, wise or what's, I just learned in the beginnings of my career about internet. And of course that changed my life. But I'm not the only one. Basically, internet has redefined the way we communicate, we relate to each other, and the way we do many things. I'm sure that the present life cannot be imagined without the internet and all the digital world that we're facing. Almost any activity can be done online. For instance, if we do not feel like going to the supermarket to do some shopping, of course, we can order our groceries online. If we feel like we are hungry for a certain kind of food, of course, we can order that kind of food online. If we do not feel like going to the cinema or a theater, there's a lot of streamlining that provides a lot of movies and other kind of content. If we do not want to go to the bank, if we do not want to go to the bank, of course, there's online banking. So these examples are just very present of everyday life and are evidence that the digital world is really very entrenched in our daily life. And, of course, with this daily life, the digital world also generates massive amounts of data, and that's precisely the point of this seminar. And this generation of data brings a lot of challenges and opportunities for our core business at INEGI. We are the official statistics and geographic institution of Mexico. And, of course, this generation of statistics of data in the digital world is a reality that we have to face at INEGI and other institutions. We really need to understand and define how to use this data to generate more and better information in a more timely way. We really need to get our understanding how to set standards, how to organize and give some structure to this data in order to determine the usefulness for official statistics. There are some more practical or fundamental issues that have to be dealt with. I mean, for instance, we have this avalanche of fake news and robots or bots. I mean, are these true informants in the classical statistical way or not? I mean, how do we discriminate every bit of information that's in the web? And, of course, something that is in the motivation of this seminar is how to protect the privacy and the confidentiality of people that are generating this information. Personal data protection is a mandate for official statistics. It's something that is usually in our laws because it's a pillar, it's a fundamental of our credibility. I mean, we're mandated to protect all the personal data that comes to our hands. So, there's widespread regulation that we have to comply with. But, on the other hand, these huge technological changes bring new challenges to our own compliance. So, we have to discuss whether the current state of legislation, of the rules, continue to be adequate in the digital age, or do we have to transform them, do we have to adapt them, so that the marriage between technology and law and rules is adequate for statistics and for the extraction of maximum value from all this information. So, that's a brief description that motivates the importance of this seminar for INEGI, and, I'm sure, also for Infotech. So, we want to address and analyze how big data can really affect different dimensions of our compliance with the legal obligations that we are forced to comply with. So, we want to discuss the best practices to protect confidentiality, but, in the same time, to extract as much information and allow more use of this information for the benefit of the general public. So, I'm sure that, as we will learn these days, the digital world and all the data that is being generated will not shrink in the near future. On the contrary, it will continue to expand. Therefore, I'm sure it's necessary to explore these fundamental issues in order to make the most out of the possibilities we're facing. I would like to take this opportunity to thank Infotech for their participation in organizing this seminar. It's always a pleasure to work with Sergio, his team, and Infotech. We have a very good collaboration and cooperation between the two institutions. And, I hope, all of you, all the attendees to this seminar, will make the most and contribute to our common understanding. Thank you very much. Thank you. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en el INEGI para un evento tan significativo para Infotech. Infotech es el centro de investigación e innovación en tecnologías de información y comunicación. I would like to give a warm welcome to all the speakers and participants in this seminar. And, I think that this issue is a very important one because data is a new, valuable asset in the organizations. And, in order to protect the confidentiality in this, for all data that it will give for the citizens, it's a mandate that we need to preserve. Cuando nosotros pensamos en la posibilidad de organizar este seminario, pensamos en la gran responsabilidad que tendría para un centro que se dedica a analizar la información, a procurar la circulación de la información y a ganar valor a través de la explotación cada vez más importante de datos que se convierten en información y después en conocimiento. Pensábamos que era una gran oportunidad de trabajar con el INEGI, que es la agencia nacional responsable y que ha hecho un enorme trabajo a lo largo… Bueno, pues ya… ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Casi ya un ciento de años, ¿no? Lo que fue las dirigiones de los censos que se han transformado hasta llegar a lo que hoy es nuestro… ¿125 estadísticas? ¿Cuánta geografía? ¿35 reinas? ¿125 años de la Dirección General de Estadísticas, entonces estamos hablando de una evolución institucional muy relevante y que tiene un altísimo prestigio en nuestro país y que asimismo lo ha ganado internacionalmente. Entonces, para nosotros en Infotec era una gran oportunidad estar trabajando con el Instituto en este tema. Y es el tema de la privacidad y la confidencialidad de la información, uno, que ocupa no sólo al ciudadano que entrega, como decía hace un minuto, la información, sino a las empresas por las responsabilidades que tienen de manejar información que se pone a su cuidado y también a los gobiernos. Pero no importa sólo dentro de un país, sino importa en el concierto del flujo del comercio internacional. Y ahora que nuestro país está inmerso en una negociación multilateral para renovar su Tratado de Libre Comercio, el tema de la economía digital fue uno de los temas que se abordó especialmente en la renovación de lo que esperamos sea pronto un Tratado de Libre Comercio Trilateral. Los temas que se abordarán, la oportunidad que tendremos todos de hacer preguntas, de compartir con algunos expertos ponentes, como el doctor Miguel Recio, que lo veo por acá, y que tiene una amplísima trayectoria desde la perspectiva europea también y lo que se ha discutido alrededor de esa evolución normativa, me parece que será de una gran riqueza para todos nosotros. Esta es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de colaborar con el Instituto para la Organización de un Seminario Internacional. Yo le quiero agradecer a su presidente, el doctor Julio Santaella, todo el apoyo que nos ha dado, la confianza que deposita en nosotros. Como parte de nuestra Junta de Gobierno, también lo tenemos muy pendiente porque es un aporte muy significativo en lo que es el trabajo que nosotros tenemos por hacer. Así que enhorabuena que estos dos días de trabajo sean de una enorme utilidad para todos ustedes y espero que tengan un buen tiempo para conversar. Y aquellos que vienen de fuera de la Ciudad de México, tengan la oportunidad de recorrerla para tomar un poco del sabor que una ciudad tan compleja, tan enorme tiene y que espero que sea de su agrado. Muchas gracias. 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 Gracias.